La fiesta del Corpus Christi tuvo su origen en un milagro, pero ¿cómo comenzó todo? Cristo instituyó la Eucaristía, llamada por mucho Santa Misa, en la noche del Jueves Santo. Por esta razón, ese día es un día festivo, pero su cercanía con el Viernes Santo, el día de su crucifixión y muerte, hizo que la fiesta dedicada a su cuerpo y sangre presentes en la Eucaristía tuviera que celebrarse muy modestamente. Con el deseo de celebrar mejor el momento de la institución y agradecer la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a lo largo de la historia surgieron diversas ideas. A finales del siglo XIII, en la abadía de Cornillón, en Lieja, Bélgica, surgieron prácticas para adorar y enaltecer la presencia de Cristo en la Eucaristía, como la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento. El toque de campanillas durante la consagración y elevación de la hostia y del cáliz y un día especial para celebrar la fiesta del Corpus Christi et Sanguis Christi. Santa Juliana de Montcordillon, priora de la abadía, desde su juventud había tenido una gran veneración al Santísimo Sacramento y convenció al obispo del lugar para que se dedicara un día para la fiesta del Corpus Christi. El obispo convocó a un sínodo en su diócesis en 1246, y la fiesta se comenzó a celebrar primero en aquella región, Lieja, en 1247, extendiéndose luego a Alemania. Sin embargo, Dios ayudaría para que la fiesta se extendiera a todo el mundo. Y es que un sacerdote atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se preguntaba si realmente estaría presente Cristo en la humildad de una hostia. Con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe, decidió ir en peregrinación a Roma. Ahí visitó la tumba de los apóstoles Pedro, Pablo y la de tantos mártires que dieron su vida por defender la fe. Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo junto a un lago en una pequeña y tranquila población italiana llamada Bolsena. En el lugar recorrió tranquilamente las calles y después de meditar un poco, se decidió a celebrar la Santa Misa en esta iglesia dedicada a Santa Cristina. Y justo en este altar, rodeado por una balaustrada, y bajo el baldaquín soportado por columnas, se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre en tal abundancia que empaparon el corporal, pequeño mantel que cubría el altar. El Papa Urbano IV vivía en aquel entonces en Orvieto, población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Baño Rea, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Una vez verificados, el Papa pidió al obispo, ya como maltraga, que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario. El Papa Urbano Vía Mientras tanto, en la iglesia de Santa Cristina, en Bolsena, se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta del Corpus Christi para el segundo jueves posterior a Pentecostés. Y para hacerla más solemne, le encargó a santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del pan y lingua y el tantum ergo sacramentum que todavía se cantan en los días que hay adoración al Santísimo Sacramento. Es interesante mencionar que, en la diócesis de Colonia, la fiesta ya se celebraba antes de 1270. Sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, en el Concilio General de Viena del año 1311, ordenó la festividad para Europa. Posteriormente, el Papa Juan XXII la extendería a toda la iglesia. Y el Concilio de Trento, en el siglo XVI, le daría aún más fuerza y solemnidad. La fiesta del Corpus et Sanguis Christi, cuerpo y sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Se celebra en jueves porque fue un jueves durante la última cena cuando Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento. A través de la Eucaristía, Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. A la celebración del Corpus Christi llegaba gente de todos los alrededores trayendo sobre mulas guacales con su alimento y además las primicias como agradecimiento a Dios. Por eso, en la Ciudad de México se le llamaba el Día de las Mulas. Todos los visitantes lucían sus mejores atuendos e incluso los hombres indígenas vestían calzón de manta, guarache y sombrero nuevo, mientras que las mujeres lucían blusas bordadas, rebosos y cabello trenzado. De ahí vino la tradición de vestir a los niños de indígenas cargando guacalitos, y por eso se les bendice al término de la misa y la procesión. El llamado Día de las Mulas se solía contar un milagro eucarístico presenciado por San Antonio de Padua, a quien se celebra en los días cercanos. Un hombre que no creía que Cristo estuviera en la hostia consagrada, retó al santo diciéndole que sólo creería si su mula lo reconocía. Antonio aceptó el reto. Como el animalito hambriento estaba encerrado, el hombre se puso a un lado de la salida con suficiente pastura y le pidió al santo que se pusiera al otro lado con la hostia consagrada. Cuando la soltaron, la mulita se dirigió hacia donde estaba la eucaristía, dobló sus patas en señal de respeto y después se dirigió a donde estaba el alimento. Por este milagro de la mula, algunos comenzaron a obsequiar el Día de Corpus la figura de una mula a los más descreídos o alejados. Esta tradición continúa hasta nuestros días, permitiendo que los artesanos fabriquen mulitas de barro, palma y hojas de maíz. Pero lo más importante es que todos los días, en cualquier parte del mundo, Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la eucaristía para ofrecer el pan de vida, y tú eres su principal invitado. Y es que la forma en la que Cristo está más cerca de nosotros es en la eucaristía. La palabra griega Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso, el día del Corpus Christi se celebra a los Manueles o Emanueles. Y para concluir este video, te comparto estas imágenes de la Catedral de Orvieto, donde se conserva el relicario del milagro de Bolsena. Esta ciudad, que fue residencia del Papa durante un tiempo, conserva dentro de esta hermosa catedral la capilla que custodia el corporal con la sangre que surgió milagrosamente en el milagro de Bolsena. La catedral está dedicada a la asunción de la Virgen María a los cielos. Se construyó a partir del año 1290, por voluntad del Papa Urbano IV, para brindar un lugar digno a la reliquia del milagro de Bolsena. Los mármoles multicolores, los mosaicos, las esculturas y los relieves, la convierten en un magnífico relicario que tardó un siglo en construirse. Es considerada una obra maestra de la arquitectura gótica italiana. Llaman particularmente la atención los relieves que presentan la resurrección de los muertos para el juicio final. El interior es de planta basilical, subdividida en tres naves con pilastras circulares. La nave central está cubierta por armaduras de madera. Las franjas horizontales blancas y negras son propias de la región toscana. Sus paredes están embellecidas con pinturas al fresco. La capilla del relicario, al lado izquierdo, tiene frescos, obra de Hugolino de Pietro, Hilario, Doménico de Imeo y Giovanni di Buccio, todos de Orvieto. Al centro de la capilla, el relicario que fue realizado entre 1337 y 1339 por Hugolino di Vieri. Solamente se abre en horarios y días especiales. El muro de la zona del relicario muestra la escena de la crucifixión, en la que Cristo entregó su sangre por nosotros, en alusión al corporal que también quedó marcado por la sangre. En la pared lateral derecha, el momento del milagro en la misa. Cuando el obispo constata el milagro, cuando el obispo lleva el corporal ante el papa, y cuando el papa pide a Santo Tomás de Aquino el himno eucarístico, y cuando el corporal se muestra al pueblo. Así están ubicadas las escenas. Así se ven las reliquias cuando se exponen en días especiales. En la pared lateral derecha, el momento del milagro en la misa. En la pared lateral derecha, el momento del milagro en la misa. Finalmente, en frente de esta capilla, al lado derecho de la nave central, está la capilla de San Brizio, en la que pintó Fra Angélico. Y sobre todo, Lucas Signorelli hizo estas escenas del juicio final, en las que Miguel Ángel se inspiró para hacer su juicio final en la capilla Sixtina. Es un punto de referencia de la pintura del Renacimiento italiano, realizada entre los años 1499 y 1502. Aquí, la escena del anticristo al final de los tiempos. La escena de la resurrección de los muertos, en la que los ángeles tocan las trompetas. Dos escenas del castigo a los condenados. Y la escena de los bienaventurados que se salvan. Las calaveras se van levantando el día de la resurrección de los muertos y van tomando carne poco a poco para recibir el juicio final. La representación de los cuerpos es propia del Renacimiento, que se inspira en la escultura clásica de Grecia y de Roma. Los condenados son lanzados por los aires hacia los infiernos, o bien, transportados por demonios. Sus tormentos se presentan en forma terrible. A diferencia de los beatos, que comienzan a gozar ya de la alegría y la paz eternas. Y con esta imagen del remate de la fachada, que muestra la coronación de la Virgen María, concluimos nuestra visita a la Catedral de Orvieto, relicario del Milagro de Bolsena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!